Primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a los organizadores del Congreso por darme esta oportunidad. Les voy a presentar un trabajo que se titula Críticos térmicos de Anolis Tolimensis en un grande altura en las cordilleras centrales orientales de los Andes colombianos. Este proyecto hace parte de un macro proyecto financiado por la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia y el cual también hace parte de mi tesis de maestría. Como ya lo hemos mencionado, el cambio climático tiene varias implicaciones sobre la diversidad en el mundo. Uno de los efectos que más se ha reportado ha sido las proyecciones y su implicación en el declive poblacional de algunas especies. Algunas estrategias como lo es la migración en altura, afectaciones sobre la fisiología, particularmente los organismos ectotermos, donde las temperaturas corporales se sitúan cerca de los límites provocando fallas en el rendimiento de los organismos e incluso cambia la selección del microambiente y alteraciones en los horarios de actividad. Hago énfasis en migración de altura, ya que la elevación es un factor importante que queremos tener en cuenta en este proyecto. Navas en el 2002 empieza como a proponer el tema de que la elevación podía estar teniendo un efecto fuerte sobre la ecología térmica de los organismos y hace una comparación entre diferentes géneros y se da cuenta que a medida que se sitúan en un gradiente altitudinal, hay un efecto sobre la temperatura de actividad, es decir, la elevación condiciona algunas características de la ecología térmica. Pero bueno, ¿cómo hemos estudiado el cambio climático actualmente? Tenemos el enfoque tradicional, que es el modelamiento básico, donde se tienen algunas capas de clima y algunos datos de abundancia, que nos muestran cómo en las proyecciones se disminuye, en este caso, la diversidad genética de unas especies amenazadas. O tenemos el otro enfoque, que es el que ya hemos hablado, como el propuesto por SINERMO en el 2010, donde a partir de datos de fisiología se realizan proyecciones. En este caso, en lagartos tropicales, se estimaba en algunas poblaciones extinciones locales mayores al 40%, lo cual es un tema bastante importante, basados en temas de fisiología. Pero bueno, cuando hablamos de fisiología, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a temperaturas operativas y preferidas, índices de termorregulación y críticos térmicos. En este caso, pues, el enfoque de este trabajo. ¿Qué son los críticos térmicos? Son los puntos dentro del rango de tolerancia térmica, donde no se pueden llevar a cabo las actividades biológicas por parte de los organismos. Tenemos el crítico térmico mínimo, en donde hay una pérdida de la función motriz por parte del organismo, y el crítico térmico máximo, donde hay deshidratación extrema y estados musculares. Mientras que tenemos el umbral de termorregulaciones, donde el organismo puede llevar a cabo sus actividades normalmente. Este tipo de enfoque se ha utilizado en varios estudios, como el propuesto por Muñoz en el 2014, en donde hace una comparación de críticos térmicos de varias especies de anolis en las antillas, y se da cuenta que la respuesta, dependiendo de la altura, puede cambiar, dependiendo en donde el organismo se sitúe en el gradiente de elevación. Se da cuenta que críticos térmicos máximos, la tolerancia al calor, tiene muchas más implicaciones que la elevación, pero al parecer el crítico térmico sí está bastante condicionado por elevación, en donde sí se pueden dar cuenta, a mayor elevación, más extremos y el crítico térmico mínimo. Eso se realizó con anolis, y nosotros quisimos estudiar anolis tolimenses aquí en Colombia, porque es una especie endémica que se distribuye en las cordilleras oriental y central del país de los Andes, abarca un rango de altura más o menos considerable, por lo que se nos hizo una buena candidata para hacer este estudio, y además es una especie que no cuenta con más de seis estudios aquí en el país. Entonces, iniciamos con este estudio, en donde se hace como la caracterización, y en nuestro punto de partida para poder realizar los muestreos, se realiza la caracterización de las horas de observación, los sustratos en donde se encuentra con mayor frecuencia la especie, y la categorización de los tamaños para poder diferenciar entre estadios, y eso nos sirve a nosotros cuando nos dirigimos a hacer el muestreo. Pero bueno, entonces, ¿qué hipótesis teníamos con lo que hay en literatura y con lo que sabíamos de la especie? Teníamos una hipótesis que es que en tierras altas los críticos iban a ser más extremos, el crítico mínimo iba a ser más bajo, y el crítico máximo iba a ser más alto, que en tierras medias o bajas los críticos no iban a ser tan extremos debido a que en tierras medias y bajas la temperatura no fluctúa tanto, o que simplemente no iban a haber diferencias entre alturas. Para poder resolver esta, o sea, poder verificar estas hipótesis, planteamos este objetivo general, que era conocer la tolerancia térmica de cuatro poblaciones de Anolis tolimensis, ubicadas en un gran interaltura en las cordilleras orientales centrales de los Andes colombianos. El primer objetivo era establecer qué variables incluyen en los comportamientos de los críticos térmicos exhibidos por las poblaciones, y el segundo era comprender si la elevación tenía un papel o no en el desarrollo de los críticos. Para ello, hicimos un muestreo en cuatro localidades aquí en Colombia, ubicadas en la cordillera... ¿segundo? En la cordillera oriental y central. Este era nuestro gradiente de altura, como se puede dar cuenta, el parque natural, y hago énfasis acá por unos resultados más adelante, era el de mayor altura, y bueno, varias localidades en las dos cordilleras. En simultáneo, hicimos el diseño del montaje para los críticos térmicos. Utilizamos 42 individuos para estas pruebas. En primer lugar, la estructura para los críticos térmicos máximos fue calibrada estandarizada en el laboratorio, donde se realizó un montaje con un bombillo de 250 voltios y un marcaje del cable cada 5 centímetros, que fue el estándar que nos dio para las condiciones del laboratorio, y bajar el cable cada 5 centímetros representaba un aumento de 0.75 a 1 grado en la medición de la temperatura. Y disponíamos el lagarto con una termocuple, lo poníamos en el recipiente y íbamos acomodando el bombillo. Para el caso de los críticos térmicos, utilizamos un recipiente que mantuviera como aislada la temperatura, e hicimos la calibración y cada bolsa de gel representaba menos 1 grado centígrado en nuestra medición y se tomaban los registros cada minuto. Pero bueno, ¿cómo sabíamos que el lagarto había o no había llegado al crítico térmico? Para el caso de temperatura crítica máxima, el lagarto se disponía, volteábamos su posición y si el lagarto ya no respondía para retomar a su posición, lo tomábamos como el crítico térmico máximo. Y para el caso de temperatura crítica mínima, nos dábamos cuenta porque el lagarto empezaba a tener espasmos musculares y no había respuesta motora. Finalmente, hicimos un análisis estadístico en R, unas pruebas exploratorias de Shapiro, unos análisis de varianza de una sola vía con las variables por individual, un test de Duncan y unos análisis de regresión múltiple con las variables que consideramos que podían llegar a explicar. Para plantear un modelo respecto a nuestros datos. Entonces, bueno, las pruebas de normalidad y de homogeneidad de varianza nos dieron que los datos aparentemente tenían normalidad y homogeneidad de varianza por lo que podríamos proseguir con los análisis paramétricos. Cuando hicimos el ANOVA independiente con cada una de las variables, nos dimos cuenta que no había diferencia entre sexos para los críticos térmicos mínimos, que no había diferencias entre las categorías de SBL ni para las categorías de peso y que no había diferencia entre cordilleras. Sin embargo, cuando realizamos el ANOVA con los sitios de elevación, nos dimos cuenta que sí había diferencia entre grupos y particularmente el parque natural Chicaque era el que estaba fomentando esa diferencia. Cuando hicimos los ANOVA individuales con críticos máximos, nos dimos cuenta que ni el sexo, ni el SBL, ni el peso, pero sí había una diferencia entre cordilleras y entre elevaciones y particularmente el resultado que nos arrojaba diferente era la localidad de Anzoate que ubicaba en la cordillera central. Con estos resultados previos decidimos plantear un modelo en el cual pusimos nuevamente todas las variables que les mencioné y nuevamente con el modelo más complejo, el sitio que nos daba como una diferencia entre los sitios de muestro de nosotros fue el parque natural Chicaque y como pueden observar en la gráfica de todas las localidades Chicaque era la que tenía una temperatura crítica más baja y esto coincide con lo reportado en literatura donde muestra que la variación térmica que hay en tierras altas y particularmente hacia el frío es más marcada por lo que los críticos térmicos mínimos suelen ser más extremos en tierras altas y adicionalmente las condiciones del parque ya que es un bosque de niebla hacen y fomentan que haya cierta adaptación por parte de los lagartos al frío para la parte de los críticos máximos cuando ya planteamos el modelo nos dimos cuenta de que no había una diferencia tan marcada entre la elevación sino entre cordilleras la cordillera central y la cordillera oriental de los Andes nos dimos cuenta que quizás como ya lo han mencionado en varias exposiciones la tolerancia al calor es un poco más de conducta y de comportamiento suma a otros factores como lo son el ambiente el refugio la alimentación y quizás lo que está afectando la tolerancia al calor en estas poblaciones eran variables más a macroescala que son importantes para comprender las respuestas de la especie al cambio climático pero queriendo como mejorar el modelo y comprender un poco más nuestros datos nos dimos cuenta que había otra variable que es el tiempo final es decir el tiempo en el que el lagarto llegaba al crítico térmico máximo nos dimos cuenta que había una ligera relación entre el peso y el tiempo en el que llegaban los organismos al crítico térmico es decir habían organismos que entre más pesaban más se demoraban en llegar al crítico térmico máximo es decir aquí empezamos a hablar de qué tanto influye la morfología sobre la fisiología y si es un factor importante a considerar sobre cómo interpretamos los efectos del cambio climático sobre los organismos es decir sería un combinado como de fisiología morfología adaptación y las condiciones ambientales de esta manera que concluimos nosotros que el crítico térmico mínimo es más extremo en tierras altas que el crítico térmico máximo es menos variable entre alturas y posiblemente las diferencias están marcadas por variables más a macroescala y quizás otras variables que no hemos tenido en cuenta que es importante estudiar más sobre la dinámica en los Andes y estos gradientes de altura que presentan los Andes pues en el continente y que la fisiología es un punto de partida muy importante para comprender las respuestas de los organismos al cambio climático y bueno que sigue primero pues hacer comparaciones desde diferentes escalas es de vital importancia para comprender las diferencias y las diferentes respuestas de los organismos al cambio climático como ya lo han mencionado por ejemplo la viviparidad comparar entre latitudes entre alturas hace que tengamos una visión más macro de lo que puede pasar en frente al cambio climático y también conocer qué variables pueden intervenir en estos procesos para así poder realizar proyecciones un poco más acertadas acerca de lo que va a pasar con nuestras especies bueno quiero agradecer a la Universidad Militar Nueva Granada a la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas este trabajo hace parte de un macro proyecto más grande donde estamos trabajando con la ecología térmica dando listo la inmensísima a la líder del proyecto la profesora Nelsi Rocío Pinto Sánchez al Congreso por la oportunidad al semillero al cual pertenezco por la retroalimentación y el apoyo y al equipo de campo y de laboratorio que estuvo siempre pues conmigo trabajando en esto y gracias muchas gracias por la presentación abrimos el espacio para las preguntas hay una pregunta que tenemos acá en la sala de transmisión yo tengo una preguntita Natalia en relación a la distribución de estas especies y a las poblaciones que comparabas eran poblaciones que estaban aisladas una distribución continua cuando hablabas por ejemplo de la comparación entre cordilleras yo entendí que era comparación entre cordilleras para la misma especie si es la misma especie sino que hay diferentes poblaciones y están esas poblaciones están aisladas ustedes hicieron algún tipo de análisis morfológico taxonómico más fino genético estamos en eso porque hay digamos particularmente la especie de perdón la población de Chicaque del parque que les mostré que tenía diferencias se encuentra aislado porque es un parque que queda como lo expliqué como en un bosque de niebla bien arriba mientras que las otras especies se encuentran pues más abajo pero otra parte del proyecto más grande que les comenté y la tesis de maestría de otra compañera está tratando esa parte genética porque puede que hayan diferencias a nivel genético y a nivel morfológico entre las especies y estamos en eso y también queremos utilizar la ecología térmica como evidencia de si hay o no separación puede pasar incluso eso puede podría tranquilamente motorizar un aislamiento ecológico bueno eso nomás muchas gracias bueno gracias a ustedes bueno recordamos que podemos interactuar con los expositores en los canales de Discord y con esta última charla damos por terminada la sesión de ecología térmica avisos estén atentos gracias